¡Feliz sábado! ¿Cómo están todos? Es un placer para mí en esta ocasión tener a Perla Mosqueda de la ciudad de Constitución de la Baja California. Bienvenida a Aula7. ¿Cómo estás Perla? Gracias Sergio. Estamos contentos, felices de estar en este día, poder repasar la lección de Escuela Sabática a través de las redes sociales con los diferentes amistades y hermanos. Así que les invitamos a que nos puedan mirar a través de estas redes sociales en esta plataforma. ¿Y dónde nos pueden encontrar? Bueno, ya nos pueden encontrar en www.aulaseven.com. También nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Facebook. Estamos casi en todas las plataformas. Así es que si tú estás suscrito, qué bueno. Y si no lo estás, por favor, escríbete. En un momento más aquí va a aparecer la información donde tú puedes tener algún comentario. Aquí lo dejas. Así es que, ¿qué vamos a estudiar el día de hoy, Perla? Bueno, la lección de esta semana, como todas las lecciones, ¿verdad? Son de gran bendición. Y la lección de esta semana se titula Testificar con el poder del Espíritu. Ah, sí. ¿Cómo nos dice el versículo de memoria? Porque tú que no nos habías acompañado anteriormente, estamos pidiéndole a nuestros hermanos que nos están viendo o lo estamos desafiando para que puedan aprenderse ese versículo de memoria y de esa forma retenerlo en su mente porque algún día tú y yo sabemos que las Biblias no las vamos a poder tener, correcto. ¿Cómo dice el versículo de memoria? Bueno, el versículo de memoria, mi hermano, lo encontramos en Hechos 4, versículo 31, y dice así. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Fíjate que en esta semana vamos a estudiar cuando Jesús ordenó a los discípulos creyentes ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Debió haber parecido algo imposible, porque en ese tiempo, ¿cuántos miembros eran de la iglesia? Yo me imagino a mi hermano Sergio, los discípulos, cuando escucharon este mandato, ¿verdad? Ellos, dicen la lección en la introducción, ¿verdad? Eran hombres de pocas letras, sin educación. Tenían un número muy pequeño, ¿verdad? Los recursos eran pocos. Ahora, imagínense, la orden que les dio a Jesús era predicar el Evangelio en todo el mundo. ¿Verdad? Humanamente era imposible. Pero, ¿qué requisito, qué elemento importante dejó nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. Amén. Así es que, aunque a pesar de que eran, tenían pocos recursos, eran pocas personas, tenemos un Dios extraordinario. Así es que, y eso nos va a dar pauta para comenzar con nuestra lección, ¿verdad? Jesús y la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nosotros podemos extraer de aquí y comentar o invitar a nuestros hermanos que nos están viendo, Perla? Amén. Después de repasar la orden que Jesús nos dejó, ¿verdad? De ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, cuando los discípulos, dicen, en la parte de este día, ¿verdad? Estaban, estaban tristes. En ese momento preciso fue cuando Dios, Jesús, les dio la promesa. Ellos estaban tristes porque diciendo, ¿cómo le vamos a hacer hoy? Nuestro Maestro, el con el que dormíamos, con el que sanaba, el que predicaba, con el que dependían completamente de Él, ya no estaba, ¿no? Entonces Jesús, ¿verdad? Les dio esta promesa tan maravillosa, ¿verdad? ¿Y cuál fue esta promesa, mi hermano Sergio? Bueno, dice que ellos estaban tristes porque Jesús les había avisado que se tenía que ir, pero dice, si no me voy yo, no podré mandar al Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahí era la ventaja que ellos iban a tener al Espíritu Santo y Jesús, la promesa que Él había dado, era para que pudieran solventar todas esas preguntas y todas esas inquietudes. El Espíritu Santo iba a venir a ayudarlos, y no solamente a ellos, sino a nosotros. No sé si tú que nos estás mirando, tienes alguna preocupación de decir, ¿cómo puedo llegar yo a mi familia? ¿Cómo puedo llegar a mi vecino cuando yo no estoy dotado para hacerlo? ¿Qué es lo que nosotros podríamos decirles a nuestros amigos? ¿Estarán dotados ellos? Amén. Mire, la palabra de Dios, mi hermano, en Hechos 1.8, ¿verdad? Este versículo a mí en lo personal me impactó, ¿verdad? Que dice, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nosotros, lo que nos da seguridad, mi hermano Sergio, es que cada uno de nosotros que hemos nacido en el Reino de los Cielos, ¿verdad? Hemos sido dotados de ese poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice, una vez que nosotros hayamos recibido el Espíritu Santo, entonces dice nuestro Señor Jesucristo, entonces me seréis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los, ¿cómo se dice? Y hasta lo último de la Tierra, ¿verdad? Solamente con el poder del Espíritu Santo, este, mi hermano Sergio y a todos los que nos miran a través de las redes sociales, solamente a través del poder del Espíritu Santo podemos testificar y poder llegar a cada corazón a través de todo el mundo. Porque ese Espíritu Santo, si tú que nos estás viendo, no es solamente, o no fue para el pasado, es para hoy también. Es presente. Y es interesante que como la palabra consolador, en el griego es paracletos, que quiere decir, alguien que viene junto a mí, o con el propósito de ayudar. Así es que, te decías tú algo muy cierto, Dios nos prepara y nos capacita. El día que nos bautizamos, dice que nosotros somos el Espíritu Santo, se nos ha dado el poder para que nosotros podamos hacer esas cosas. Pero esto no es nomás para que tú tengas poder, sino es para ir a la misión, que es la misión de alcanzar a todo. Porque el propósito de estas lecciones es la misión. ¿Qué serviría si nosotros somos dotados para hacer cualquier cosa, pero si no hacemos la misión? No tiene propósito, ¿verdad? No tiene ningún fin. Pero mi hermano, lo que usted mencionaba, regresando a ello, la palabra paracletos, ¿verdad? Que es en griego, la definición de consolador, junto a, al lado de, para ayudar, ¿verdad? Nosotros no vamos solos a realizar esta misión. Y gloriados por eso. Amén. Y tenemos que tener la seguridad, mis queridos amigos y hermanos, que cuando tú vas a testificar para Cristo, no vas solo. ¿Verdad? A veces nos podemos sentir inseguros, pero realmente la misión y la obra la hace el Espíritu Santo, ¿verdad? No vamos solos. Y Él es el que se encarga de poder llevar el corazón. Porque a veces tenemos erróneamente, Perla, de que decimos, ¿y yo cómo lo voy a convencer? Ese no es trabajo ni tuyo ni mío. Ese es trabajo del Espíritu Santo, porque Él es el que va a convencer a las personas. De hecho, me agrada lo que dice la lección, que dice que Él va preparando nuestro camino. Así que cuando tú oras por esa persona y tú llegas, ya llevas ganancia. Porque el Espíritu ya está trabajando con anterioridad con esa persona. Amén. Así es que una iglesia llena de poder. ¿Te imaginas? Yo quiero imaginarme cómo eran esas iglesias en el pasado, que se bautizaban esos grandes números. Pero quizás en la iglesia de nosotros no pasa ahorita lo mismo, pero igual el Espíritu siguió trabajando en eso, en nuestra iglesia. Si nosotros analizamos, mi hermano Sergio, la vida de los creyentes en ese tiempo que registra el libro de Hechos de los Apóstoles, lo que hizo crecer la iglesia realmente, en ese tiempo, leemos en todo que estos hombres, estos creyentes, dice que estaban llenos del Espíritu Santo. Y dice que estaban consagrados. Consagrados a Dios, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros, como iglesia, cuando recibimos el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida, es imposible que haya crecimiento en nuestra iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la obra es del Espíritu Santo, no vamos solos. Entonces, esa es la clave principal de que la iglesia, mi hermano Sergio y mis queridos amigos, crece. El Espíritu Santo es lo que hace que el número crezca. Y eso, fíjate, que eso que acabas de mencionar me llama la atención, porque nosotros, dice que esa gente era llena del Espíritu Santo. Y yo creo que nosotros hemos dejado de hacer, y digo hemos porque yo me incluyo, primero tenemos que buscar el Espíritu Santo. Tú a lo mejor también has dejado de buscar el Espíritu Santo. Porque esta obra no es para nosotros, o para gozarnos nosotros, o decir que fue mi obra. Porque todo lo que nosotros hacemos, aún este programa, es para que el nombre de Jesús sea exaltado. El Espíritu Santo dice que iba a venir a dar testimonio de quién? De Jesús. De Jesús. Entonces, esta obra es de Jesús, y esta obra es a través del Espíritu Santo. A través. Amén. Amén, mi hermano. Este, aquí también miramos, ¿verdad? Cómo el crecimiento de la iglesia fue tan rápido, ¿verdad? Fue, realmente, había predicación, la predicación de Pedro, tres mil personas se bautizaron, ¿verdad? Después de Cristo, cinco mil personas, guau, cómo realmente podemos ver que el crecimiento de la iglesia iba tan rápido constantemente, mi hermano Sergio. Y fíjate que es interesante porque nosotros estábamos comentando que en el programa que, oh, de hecho, te voy a decir, fíjate, tenemos programas durante la semana. No solamente el respaldo de Escuela Sabática, sino que tenemos algunos otros programas. ¿Quieres saber cuáles son? ¿Qué programas podemos, bueno, para los que nos están mirando, ¿verdad? Y quisieran mirar durante la semana, ¿cuáles programas pudieran, mi hermano? Fíjate que tenemos un programa en los miércoles, que son grupos virtuales, grupos pequeños virtuales con Marco Serrón, los miércoles a la siete y media. Y en él él comentaba que cuando nosotros, la iglesia está cerrada, hemos dicho, esos medios están llegando a muchos lugares. Muchos lugares que quizás antes no alcanzamos. Y tenemos otros los días jueves a la siete y media por un servidor donde hablamos acerca de temas bíblicos. Y los viernes hay para jóvenes, a las ocho, los viernes. Así es que, si tú no nos encuentras por Facebook, métete a YouTube, busca www.aulaseven.com Lo va a salir en YouTube, te va a salir en Twitter. Y si no te has suscrito, porque ahí puedes dejar comentarios, pero si no los dejas es porque necesitas suscribirte al canal. Qué bendición, ¿verdad, mi hermano? Antes de continuar. Yo me imagino en tiempos antiguos, ¿no? Con una pandemia de esta magnitud, sin tener las redes sociales. Cómo la iglesia va a seguir caminando. Ahorita tenemos un menú en las redes sociales, ¿verdad? También tenemos la posibilidad de predicar el evangelio de una manera que podamos llegar más extenso a los corazones de las personas que nos miran. Y todo pasa por una buena razón, ¿verdad? No tenemos excusa de decir, hoy no voy a trabajar para Cristo porque la iglesia está cerrada. A las redes sociales es una gran bendición, así que usemosla, ¿verdad? Y hay un grupo, creo que tú has participado de esos grupos tempranito en la mañana. Cinco de la mañana, mi hermano. A las cinco de la mañana. Cinco. Para aquellos que les gusta y el que no les gusta, pues que también se levante de vez en cuando, ¿verdad? Para tener esa comunión con Dios a través de la oración. Amén. Así es que es importante de que, yo creo que a ti, a mí me gustan los números grandes donde escuchamos todos estos números de 3,500, 5,500 que se bautizaban. Pero al final de todo, ¿cómo es la situación? Es uno a uno. Tú me imagino que vas y vas y buscas a alguien para estudiar con la persona y de esa forma haces tu trabajo. Amén. Hay un número, como menciona la lección, ¿verdad? Y comenta mi hermano, el número es grande, pero realmente detrás de ese número hay un trabajo individual que cada uno de nosotros hacemos, ¿verdad? Y ese trabajo individual, ¿verdad? Es más grande cuando poseemos el Espíritu Santo. Y aparte también, realmente a través de este crecimiento de la iglesia, nosotros podemos también ser posados grandemente, ¿verdad mi hermano? Donde no se trata en cierta manera también el número, sino realmente la unidad y el poder que hay, ¿verdad? Del Espíritu Santo en la peligrosidad. Y ahí es donde nosotros necesitamos el Espíritu Santo y el poder para testificar. Amén. Dice que nosotros, a lo largo del Libro de los Hechos, el Espíritu Santo está poderosamente presente. Amén. Y no solamente estuvo en el pasado, sino está ahorita con nosotros. Ministrando a los creyentes a través de ellos, testifican por su Señor en una variedad de formas. Y aquí la lección nos trae historias muy interesantes de cómo no solamente el Espíritu nos prepara para ir a dar un testimonio, sino para prepararnos a circunstancias adversas. Es bien hermoso, mi hermano, cuando nosotros hacemos la obra de Dios. Cuando tú vas a un lugar, ya el corazón ya está preparado, el Espíritu Santo ya lo preparó, ¿verdad? Y el Espíritu Santo aquí dice que también a nosotros, ¿verdad? Prepara los corazones de las personas que vamos a ir. Y también dice, prepara nuestros corazones. Y nos da todas las herramientas, nos fortalece, ¿verdad? Menciona fortalecimiento para que nosotros vayamos y lleguemos a eso. Y aquí hay una historia que me llama a mí mucho la atención. Yo creo que muchos de ustedes las han visto de Esteban. Aquel diácono que se enfrentó a este grupo de gente que estaba furiosa porque él les estaba hablando la verdad. Y sin embargo, el Espíritu lo preparó no solamente para hablarles con la certeza, para darle valor, porque sabemos, si conoces la historia, y si no te vamos a pedir que la busques ahí en el libro de los hechos, que lo apedreen. Así es que no todo va a ser miel en hojuelas, dice. En ese momento, mi hermano Sergio, cuando estaban apedreando a Esteban, dice que el Espíritu Santo hizo que él mirara a Jesús sentado a la diestra del Padre y él dio testimonio de lo que había visto, aún a pesar del dolor, ¿verdad? Pero eso no vino de él. ¿De dónde vino? De los hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos fortalece, ¿verdad? De él viene a la fuerza. Correcto, porque de ahí aún, te gusta que mencionas eso, él menciona que no le fueran tomados los pecados. Imaginas tú, ¿qué persona, si no tuviera el Espíritu Santo, pudiera decir? Yo creo que si no tuviera, los maldeciría, diría. Pero, sin embargo, todavía rugó por ellos ante Dios. Así es que, ¿pero por qué? Aquí también nos menciona del Etíope. Este hombre que venía de África buscando la verdad y la encontró. ¿Quién usó el Espíritu Santo para llevar a con este, dar con este Etíope? ¿Te acuerdas? Felipe, ¿verdad? Ajá. Felipe, y aquí vemos cómo el Espíritu Santo trabaja. Le dijo exactamente por dónde, ¿verdad? Ve al sur, por este lugar yendo a Jerusalén. Lo instruyó, ¿verdad? Si el Espíritu Santo nos dirige, ve a ese lugar, ve a esta persona. Y una de las, de la manera que el Espíritu Santo nos ayuda a testificar, es de que nos dirige, ¿verdad, mi hermano? Como lo hizo en la vida de Felipe. Así es que, si tú que nos estás mirando, o nosotros, se nos ha venido a la mente algún hombre que no conoce de Dios, no dudes en ir a hablarle, porque a lo mejor el Espíritu Santo te está mandando que vayas por esa persona para que le hables y de esa forma él pueda ser hecho. Pero, ¿de dónde te viene todo esto? Viene basado en la Biblia. ¿Qué podemos nosotros platicarnos o qué les diríamos si no conociéramos de la Biblia? La Biblia realmente, mi hermano, es lo que es la Biblia, la testificación, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, ¿verdad? Todo va unido, los tres van unidos. Vimos en los tiempos antiguos, lo que ellos testificaban, lo testificaban con la palabra de Dios, mi hermano. Entonces, lo que trae vida, así como en el principio de la creación trajo vida a través de la palabra, es la palabra de Dios. No podemos testificar de Cristo sin mencionar la palabra de Dios. Porque primeramente, lo que testificamos es lo que la Biblia ha hecho en nuestra vida. Amén. Hay una historia que siempre me ha gustado, y no sé si ya se las he comentado, donde dice que llegó una embarcación a una isla. Y los nativos de ahí, ellos, todos creían en Dios, tenían sus Biblias. Y ese hombre se burlaba y les decía que porque ellos podían creer en un libro, porque si era un libro que era nomás muy tonto para lavarles el coco. Y el jefe de la tribu les dice, gracias a este libro, dice, no te hemos comido. Dice, porque nosotros antes de que conociéramos de la Biblia, comíamos gente. Eran caníbales. Y ese hombre se fue para atrás de saber que un libro, que quizás para muchos no es importante, pero Perla, si no fue tan importante, ¿por qué en muchos países los han prohibido? Porque en él está el Espíritu que trabaja y puede cambiar nuestras vidas. Me imagino que cambió la tuya, cambió la mía. Así es que la Biblia es la que puede hacer esos cambios. El poder transformador del Espíritu Santo, que es el que nos... ¿Cómo podemos nosotros platicar o comentar eso con los que nos están viendo? El poder transformador del Espíritu Santo, mis queridos amigos, no tiene límites, ¿verdad? No tiene absolutamente ningún límite. Él trabaja a través del repaso de la lección. Vemos el ejemplo de esta señora Lidia, que era una mujer que vendía púrpura, una mujer próspera, ¿verdad? Que el Espíritu Santo transformó este corazón, llegó a su corazón, ¿verdad? No tiene ningún límite el poder de la transformación del Espíritu Santo. Fíjate que es interesante porque esta lección, él nos dice que el Espíritu no tiene fronteras. No tiene niveles sociales, no tiene ningún tipo de trasfondo monetario, porque a todo mundo nos puede llegar. Tanto a uno que anda mendigando como a un rico que tiene, a uno que está muy estudiado como alguien que no conoce nada. El Espíritu Santo no tiene límites, no tiene barreras y por lo tanto eso es lo que a nosotros nos debe dar esperanzas para poder ir a predicarle a alguien más. Y no debemos nosotros juzgar y decir a esta persona no, o a esta persona sí, ¿verdad? O catalogar y decir dónde el Espíritu Santo puede trabajar y dónde no, ¿verdad? Entonces cometemos ese error, pero realmente el Espíritu Santo no tiene ningún límite. Entonces cuando nosotros hacemos esto, estamos haciendo un prejuicio de la persona y estamos limitando al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, tú que nos escuchas, puede hacer cosas que tú no te imaginas. Puedes estar orando ahorita por alguien, una persona que está lejos de aquí y puede ella llamar y decir, oye, mira, me pasó este caso interesante. El Espíritu puede tocarlo a través de la distancia. Y con esta lección, mi hermano Sergio, les queremos invitar, ¿verdad? Que una vez que aprendimos que el poder de la testificación la obtenemos a través del Espíritu Santo y que no estamos solos, les invitamos a que no nos callemos lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Podamos testificar que el Espíritu Santo no tiene ningún límite. A veces nos podemos sentir inseguros, ¿verdad? El poder hablar a una persona y a veces hablamos a otras personas para que le hablen, pero realmente Dios es el que nos quiere usar es a nosotros, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros ocupa un papel en el reino de los cielos. Así es que los invitamos a que nos sigan acompañando a través de las lecciones. Ya se nos acabó el tiempo, así es que se fue muy rápido. Pero los invitamos a que ustedes se conecten, que tengas su lección. Si no la tienes, si vives aquí en el área donde estamos, aquí tenemos algunas lecciones. Y si no, búscalas en medio de la red social. La sabática, YouTube, tenemos mucha información. Y si no, ponla aquí en la producción. Ey, necesito una lección. Si tú no estás aquí localmente, él te la puede mandar. Así es que ese es el compromiso de Aula 7 para ustedes. Así es que mientras tanto, que Dios los bendiga. Ahora, sigan echando para adelante y recordemos que la misión es lo que Dios nos recomendó. Así es que nos despedimos. Que te hagan feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Gracias por ver el video.